... Buenas a todos y bienvenidos al informativo de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, 1 de julio, estos son los titulares. ¡Comenzamos! La Policía Autonómica y Técnicos de la Junta de Andalucía... ...han presentado varios contadores y fincas... ...en la zona de la venta del pavo en Arcos de la Frontera. La Consejera de Agricultura de Andalucía visita la Sierra de Cádiz. El Alcalde de Bornos nos visita para hablarnos de la actualidad. La Policía Autonómica y varios técnicos de la Junta de Andalucía... ...han presentado contadores y fincas... ...en la zona del pavo en Arcos de la Frontera. La Policía Autonómica, con técnicos de la Junta de Andalucía... ...presintan en Arcos de la Frontera varios contadores de electricidad... ...en la zona de la venta del pavo. Los vecinos no quieren, de momento, aparecer públicamente... ...para aclarar lo sucedido... ...porque pretenden llevar el caso desde un punto de vista judicial. Ellos nos cuentan que varias casas tenían contadores en activo... ...pagándolos desde hace años... ...y que la compañía ha cortado el suministro... ...por orden de la Junta de Andalucía... ...procediendo ésta al precinto de los contadores. Reconocen que es una zona de edificaciones ilegales... ...pero recuerdan que ellos dieron de alta a su luz... ...de forma correcta... ...y que han estado pagando ese servicio durante mucho tiempo... ...en algunos casos, incluso años... ...por su parte, Jaime de la Calle... ...de Luz Eléctrica Algar... ...nos ha comentado que ellos dieron luz correctamente... ...porque eran huertos de cultivo y hortalizas. La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo... ...ha visitado la Sierra de Cádiz... ...con el motivo de la presentación del proyecto Economía Circular. Un proyecto que se lidera desde la Mancomunidad... ...con todos los municipios de la Sierra de Cádiz... ...y en la que han trabajado muchísima gente. Todos los que estamos aquí... ...tenemos, en cierta forma, pues ese aporte... ...ese granito de arena para cambiar esta filosofía... ...y para que sirva de experiencia piloto... ...para el resto de Andalucía. Pero una experiencia piloto que tenemos la obligación... ...de conseguir que salga bien. Porque de lo contrario lo que vamos a tener... ...son sanciones desde Europa. O sea, que todos tenemos la obligación de conseguir... ...que esta experiencia piloto funcione, que vaya bien... ...y que consigamos trasladar a todos los domicilios... ...la necesariedad del cambio de filosofía... ...en la recogida de basura. Estamos velando por el planeta... ...estamos haciendo una inversión... ...que a lo mejor cuando pasen tres comarcas más... ...sea más eficiente... ...o incluso sea más costosa, no lo sabremos... ...pero sí que tenemos la necesidad... ...todo, de comprometernos... ...comprometernos fielmente con sacar este producto... ...este producto de Economía Circular hacia adelante... ...y además hacerlo en unas condiciones de garantía... ...totales y suficientes para todos los vecinos. En este caso vamos a empezar por la comarca de la sierra... ...pero esto tiene que ser para toda Andalucía... ...y tiene que llegar a todos los sitios. La experiencia que tenemos aquí en Zahara... ...y en Torraláquime... ...pues es satisfactoria. Los números dicen que al vecino no le cuesta... ...ni un solo euro más. Al contrario, se produce ahorro. Entonces, si vamos a aplicar una inversión importante... ...y vamos a conseguir un ahorro... ...y vamos a mejorar el medio ambiente... ...cerrando un círculo, la economía circular... ...el círculo del residuo... ...pero creo que todos estamos en la buena línea... ...y debemos de seguir comprometidos con eso. Yo simplemente agradeceros a todos la visita... ...que hayáis prestado atención... ...y pediros, por supuesto, ese compromiso... ...de que esta experiencia piloto... ...hay que sacarla entre todos para adelante... ...que hay que hacerla... ...que se tiene que implantar correctamente... ...y que además que tiene que ser un ejemplo... ...para el resto de Andalucía... ...y para el resto de España. Y tenemos que estar orgullosos... ...porque vamos por delante del resto... ...y con lo cual tenemos que aplaudirnos entre todas... ...y que entre todos doy la enhorabuena... ...porque es lo que debemos de hacer con todo... ...y creo que en este caso nos va a salir bien. Gracias por estar aquí en Villamartín... ...en un día importante para nosotros... ...porque como bien decía el alcalde de Villamartín... ...como bien han comentado... ...quienes nos han precedido las explicaciones de todo... ...cuánto se está haciendo... ...aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...es bueno que se sepa, es bueno que se conozca... ...es bueno que seamos capaces de lanzar... ...fuera de un territorio como el nuestro... ...un mensaje positivo... ...y al hilo de lo que apuntaba Juan Luis... ...el alcalde de Villamartín... ...de algo que estamos haciendo... ...que es vanguardista y que nació... ...hay que tener en cuenta... ...hay que recordar al hilo precisamente... ...de los fondos de la ITI... ...esos fondos pensados para una provincia... ...como la provincia de Cádiz... ...que estaba llamada... ...bueno pues a innovar... ...a reconvertirse... ...en muchas de sus estructuras económicas... ...productivas... ...felizmente se pensó en un proyecto... ...como el proyecto de Economía Circular... ...yo voy a ser muy breve... ...pero quiero hablar fundamentalmente... ...de dos cuestiones... ...la primera las alianzas... ...las necesarias alianzas institucionales... ...en primer lugar... ...porque hemos sido las instituciones... ...quienes nos hemos dado de la mano... ...para hacer posible un proyecto... ...que bueno... ...va viendo ya la luz... ...poco a poco... ...hace ya muchos años... ...que comenzamos a trabajar... ...en comisiones de participación... ...al inicio en todo lo que tenía que ver... ...con la ITI... ...y después ya... ...para fraguar un proyecto como este... ...que felizmente... ...continuó adelante... ...y a través de esos procesos... ...de participación... ...en lo que bueno... ...nos hemos visto en muchísimas ocasiones... ...los alcaldes... ...la propia Mancomunidad de Municipio... ...bueno siempre estábamos... ...con la necesidad... ...queriendo ver el momento... ...en que todo arrancaba... ...ha sido muy difícil... ...todo el procedimiento de planificación... ...la consejería lo puede comentar bien... ...yo agradezco públicamente... ...el trabajo que en ese sentido se ha hecho... ...y estamos ya... ...viendo la luz... ...respecto a toda la planificación potente... ...que se ha tenido que hacer... ...a lo largo de este tiempo. Decía además... ...y eso quiero corroborarlo... ...que el entendimiento entre los municipios... ...ha sido vital... ...para que este proyecto salga adelante... ...y también... ...el entendimiento entre instituciones... ...y también... ...hay que decirlo... ...que los vecinos... ...están muy concienciados con la materia... ...por tanto quiero agradecer... ...y poner en la primera persona... ...a la delegada del Gobierno... ...a nuestros delegados... ...evidentemente... ...que había estado también... ...para que Cádiz sea un municipio... ...y una provincia... ...referente... ...en el tema de economía circular... ...hoy... ...la provincia de Cádiz... ...es pionera en economía circular... ...y ahora les voy a contar por qué... ...es verdad que tenemos la intención... ...en toda Andalucía... ...pero Cádiz se lleva la palma... ...porque ha tenido la iniciativa desde abajo... ...la unión entre todos... ...y las posibilidades de inversión... ...y además... ...las ganas también de invertir... ...y quiero también agradecer... ...a la directora general... ...a su equipo... ...todo lo que están haciendo... ...por el tema de la economía circular... ...querida María... ...y evidentemente a todos los parlamentarios... ...y parlamentarias que hoy nos acompañáis... ...que sois los que en estos momentos... ...tenéis pues toda la responsabilidad... ...a partir del mes de septiembre... ...que pueda meterse la ley de economía circular... ...en el Parlamento... ...y sacar una buena ley... ...para toda Andalucía... ...y pionera en España... ...y ahora explico cómo... ...evidentemente el PIRIC ya está a disposición... ...ese PIRIC ha dado posibilidad... ...de que tengamos un poco... ...un empuje especial... ...en el tema de economía circular... ...pero la definitiva... ...a la va a dar la ley... ...porque la ley... ...aparte de que fabricar, usar y tirar... ...ya no es lo que vamos a utilizar... ...sino fabricar, usar y reutilizar... ...porque realmente la ley de economía circular... ...viene a darle nombre a los subproductos... ...a los residuos... ...el fin del residuo... ...el fin del subproducto... ...y las posibilidades que dan también... ...de economía verde a la zona... ...de empleo... ...esto es un nicho de negocio... ...también para el futuro... ...medioambientalmente sostenible... ...y que da posibilidades a nuestra sociedad... ...en una época que espero sea post-pandémica... ...Cádiz es pionera por lo siguiente... ...primero porque en Chiclana... ...ha hecho una planta de transferencia... ...que es pionera en toda Andalucía... ...y quiero también agradecerla... ...porque es especial... ...y aquí... ...no solamente por la planta de compostaje... ...sino porque desde el principio la mancomunidad... ...se puso de acuerdo... ...y como están viendo ustedes... ...tienen todo el círculo ya conseguido... ...eso es vital para conseguir la economía circular... ...es un proyecto que ellos llaman piloto... ...yo lo creo que ya está muy extendido... ...lo primero es la mentalidad... ...y a partir de ahí se ponen las inversiones... ...y a partir de este momento... ...intentar llevarla a otros sitios de Andalucía... ...como yo a ellos les comenté... ...el primer día que firmamos con ellos... ...creo que fue Manuel Siurot... ...y que además... ...le dije nuestra intención... ...es que este proyecto... ...cuando ya esté más madura... ...podamos plantearlo especialmente... ...a las zonas rurales de Andalucía... ...fíjense ustedes... ...cada vez más... ...los ciudadanos están más concienciados... ...con el tema de la economía circular... ...saben perfectamente... ...que nos da posibilidades medioambientales increíbles... ...además de ello... ...realmente es importante... ...para el devenir de las administraciones públicas... ...realmente ¿qué queremos conseguir? Primero que la compra pública... ...de puntos a las empresas... ...que tengan encima de la mesa... ...esa fórmula de economía circular... ...porque así sí realmente... ...estamos dando oportunidades... ...a esta fórmula de modelo... ...dándole posibilidad a las empresas... ...que se presentan a concurso... ...público... ...utilizando las propias administraciones públicas... ...el material reciclado... ...si realmente vamos a hacer caminos rurales... ...en las zonas rurales... ...porque no utilizamos el material reciclado... ...eso ya lo estamos haciendo en el itinere... ...y necesitamos hacerlo... ...en más proyectos habituales... ...la administración pública... ...tiene que servir de ejemplo en esta materia... ...por lo tanto vamos a por todas... ...y vamos a por todas... ...porque en España... ...el gobierno de España ya está haciendo... ...el tema en funcionamiento... ...de la transposición de la directiva de residuos... ...también es verdad que hay una ley de economía circular... ...pero muy básica... ...en otras zonas del territorio... ...y esta va a tocar todos los palos... ...que nosotros nos vamos a plantear desde el Parlamento... ...es decir, los sectores productivos... ...de los que vivimos en Andalucía... ...que hay que darle una oportunidad... ...para cambiar esas posibilidades... ...que tienen de residuos... ...yo me estoy acordando ahora mismo... ...y hay personas aquí de Jaén... ...que ocurre con los residuos... ...o los subproductos del olivar... ...no podemos hacer una economía circular... ...que permita en la zona mejorar la situación medioambiental... ...alternativas a los fitosanitarios muy claras... ...y además de ello... ...poder dar una oportunidad... ...a empresas en torno a esa economía circular". Hoy se han celebrado los premios segunda edición... ...de Cuentos y Relatos... ...que ha tenido muy buena acogida en Ubrique... ...ha sido presentado por Antonio Martel... ...delegado de Ciudadanía. Buenas tardes, buenos días a todos y todas... ...estamos aquí hoy en la sala de prensa... ...del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique... ...para hacer la entrega del segundo concurso... ...de Cuentos y Relatos... ...de la Legación de Participación Ciudadana. En primer lugar, pues las primeras palabras... ...que quisiera agradecer tanto a los medios gráficos... ...y a los premiados por su presencia hoy aquí... ...y acogerse, pues bueno, un año más... ...a lo que sería... ...a esta entrega de... ...del... ...de premio del concurso. También indicar de que... ...agradecer a todos y uno de los que han hecho posible... ...este Cuentos y Relatos... ...tanto participantes y todas las personas interesadas... ...además de ese jurado... ...ese jurado popular que deliberó hace... ...bastantes días, hace ya bastantes días... ...lo que serían... ...los ganadores y ganadoras de este concurso. Y también reseñar... ...que bueno, dada la coyuntura y la calidad... ...de los textos presentados... ...pues ha habido un ascesis... ...en la quinta categoría. En breve resumen y para no... ...prolongarme mucho en lo que es la exposición... ...sobre este segundo concurso... ...porque el principal... ...convocatoria de esto hoy... ...es sobre los premiados y... ...y los galardonados, ¿no? Pero sí quisiera... ...que dar unas pequeñas palabras... ...dar unas pequeñas palabras... ...sobre este concurso... ...dada la calidad... ...que se han presentado los textos... ...estamos hablando de 103 participantes... ...de las diferentes categorías... ...que han... ...que se han sido ocupadas... ...con los premiados... ...y que bueno... ...estamos hablando también... ...una calidad de texto... ...una producción espectacular... ...donde bueno, hemos aprendido... ...tanto el jurado... ...como el que aquí habla... ...de los... ...de lo que... ...de los ciudadanos... ...que han presentado el trabajo... ...la calidad... ...y sobre todo... ...el cariño... ...y... ...y todas aquellas cuestiones... ...que trasladan de su pueblo... ...esta idiosincrasia... ...que han trasladado a través de esos textos... ...se han visto plasmadas... ...con creces... ...ha sido muy difícil... ...deliberar lo que serían... ...entre los... ...los... ...103 participantes... ...deliberar... ...estos ganadores... ...estos seis ganadores... ...contando con el ascesis... ...ha sido bastante... ...muy difícil... ...y por lo tanto... ...bueno... ...esta convocatoria... ...es para también... ...reconocimiento a esa... ...a todos los ganadores... ...y tanto... ...y a los participantes... ...por otra parte... ...bueno... ...también reseñar... ...la juventud... ...estamos hablando... ...de tanto en la primera... ...como tercera... ...y cuarta categoría... ...unos... ...joven de espíritu... ...pero bueno... ...dentro de todos los tramos de edad... ...las partes... ...bueno... ...las tramos de edad... ...más jóvenes de los premios... ...han sido los más numerosos... ...y eso es buena señal... ...de que se está creando la semilla... ...de que los jóvenes participan... ...dentro de este tipo de actividades... ...de producción textual... ...y también la creatividad... ...esa creatividad que se ha programado... ...a través de esos textos... ...que serán publicados... ...bueno... ...salvo que algún... ...concursante... ...nos quiera... ...pues por lo tanto... ...serán publicados... ...para que bueno... ...conozcamos también... ...los demás obriqueños... ...nos empapemos también de... ...ese conocimiento... ...esa realidad... ...esa creatividad... ...que los participantes... ...han trasladado. El delegado de Participación Ciudadana... ...del Ayuntamiento de Ubrique... ...Antonio Martel... ...ha hecho entrega... ...de los premios... ...del segundo concurso... ...de cuentos y relatos... ...de la Delegación... ...de Participación Ciudadana... ...del Ayuntamiento de Ubrique... ...una participación muy alta... ...en las que los premios han sido... ...en primera categoría... ...Ángela Chacón Arenas... ...segunda categoría... ...Javir Aguilar Márquez... ...en cuarta categoría... ...Marta Lucía Troya Márquez... ...en quinta categoría... ...Juan de Dios Mateo Garcés... ...y asesis quinta categoría... ...José Pino García... ...Hugo Palomares... ...el alcalde de Bornos... ...nos visita... ...a la sede de Canal Sierra de Cádiz... ...para informarnos... ...sobre los diversos temas... ...de la actualidad. Sí, yo creo que... ...que sí, la tasa de incidencia... ...tú ya las comparamos bien... ...en los últimos 20 días... ...va, solo son... ...en los últimos 7 días... ...perdón, solo son 20 casos... ...y también es verdad... ...que el pico más alto... ...que dimos de subida... ...pues fue hace ya prácticamente... ...14 días... ...con lo cual... ...esperamos que en los próximos días... ...comience la bajada... ...hemos estado dos semanas... ...al filo del cierre perimetral... ...algo que... ...que me preocupa... ...bastante... ...porque ya prácticamente... ...con el fin del estado de alarma... ...no tenemos los ayuntamientos... ...prácticamente ninguna herramienta... ...casi nunca la hemos tenido... ...pero ahora ya... ...sí que no tenemos... ...prácticamente ninguna... ...y bueno, pues una vez más... ...apelar a la responsabilidad... ...y esperemos que poco a poco... ...pues vaya... ...vaya bajando esta... ...esta incidencia... ...hay que ir retomando la normalidad... ...hay que ir retomando la vida... ...la vida normal... ...pero no podemos bajar la... ...la guardia. ...está claro que... ...que no... ...porque ahí están los datos... ...que... ...vemos nuevos repuntes... ...en algunos momentos... ...no se termina de ir... ...las comarcas siguen... ...una tasa... ...de 250... ...que no termina de ser... ...una tasa baja... ...o sea que ahí estamos... ...ahí estamos... ...el virus... ...lo hemos... ...un problema que corte Antonio... ...lo hemos hablado... ...y lo hemos pedido desde... ...sobre todo... ...en el mes de marzo... ...abril... ...eh... ...perdón... ...eh... ...sobre todo mi formación... ...no es de Izquierda Unida... ...queríamos... ...que a la Sierra de Cádiz... ...nos miráramos... ...nos miraran... ...especialmente... ...por... ...porque... ...porque si miramos... ...el histórico... ...la Sierra de Cádiz... ...no ha terminado nunca... ...de... ...de salir... ...de salir... ...de hecho seguimos... ...el nivel 2... ...y... ...creemos que algo... ...está pasando... ...o ha pasado... ...que nos hace que estemos aquí... ...se están impulsando... ...eh... ...teníamos objetivos muy claros... ...que lo estamos cumpliendo... ...otros que eran el momento... ...y por suerte no se ha parado... ...y otros que han recibido... ...un retraso... ...y estamos forzando la maquinaria... ...y voy... ...voy por parte... ...por ejemplo... ...uno de los objetivos que teníamos... ...esta legislatura... ...era que sabíamos... ...el mal estado de las calles... ...sabíamos que había que arreglar calles... ...todo el pueblo... ...no podemos arreglarlo... ...evidentemente en 4, 11, ni en 15 años... ...pero había que priorizar ahí las inversiones... ...y bueno... ...ya se ha arreglado... ...se ha arreglado por ejemplo... ...Calle Olivo... ...Calle Manuel Soto... ...se está arreglando ahora mismo... ...Calle Arenas... ...o el barrio como conocemos... ...ha empezado la obra... ...de Calle Romero... ...Calle Huerto del Agua... ...también se ha arreglado... ...en definitiva... ...la conexión... ...con... ...de la avenida... ...del recinto ferial... ...con el polígono... ...pues también se ha arreglado... ...y todo eso unido... ...a la accesibilidad... ...haciendo más accesible... ...pues lo que son los entornos urbanos... ...y lo que son las infraestructuras... ...y ahí está la piscina... ...de... ...de Bornos... ...que año pasado no pudimos abrirla... ...y este año ya la hemos abierto... ...completamente accesible ¿no?... ...y vamos poco a poco por ese... ...por ese camino... ...y este año la del Coto ¿no?... ...la del Coto es un proyecto... ...que estaba ahí abandonada... ...exactamente... ...la del Coto es un proyecto... ...que estaba abandonado... ...que estaba... ...daba pena... ...y fue uno de los proyectos... ...que en plena pandemia dijimos... ...bueno... ...¿qué podemos hacer... ...para cuando salgamos... ...que esto vaya para adelante... ...empezamos a trabajar... ...y... ...a través de un dinero de la Diputación de Cádiz... ...hemos decidido invertir en la reforma... ...y en la puesta en marcha... ...de la piscina del Coto de Bornos... ...y hasta el proyecto aprobado... ...y cuestión de meses... ...de que vaya a empezar la... ...la obra... ...era uno de esos proyectos... ...que durante la pandemia... ...lo hemos amasado... ...y hemos... ...no hemos parado de... ...de trabajar... ...o sea que para verano próximo... ...podría el Coto... ...yo creo que hicimos... ...otro gran proyecto... ...que era la residencia... ...la terminación de la... ...de la residencia de... ...de mayores... ...y bueno... ...ya está en marcha... ...la licitación del préstamo... ...una primicia que... ...que te doy... ...ahora mismo estamos en un periodo donde... ...diferentes entidades bancarias... ...pueden presentarse a... ...a la... ...a la adjudicación de un préstamo... ...de un millón y medio de euros... ...que vamos a... ...a pedir... ...esto en... ...si a mí esto me lo dicen... ...en junio de 2015... ...te digo que es... ...que iba a ser imposible hacerlo... ...pues ahora mismo el Ayuntamiento de Bornos... ...está en unas condiciones económicas... ...suficientemente buenas... ...como para ir a pedir... ...un millón y medio de euros... ...que es bastante dinero... ...sin tenerle que pedir autorización... ...a la Junta Andalucía... ...ya que no superaríamos... ...el 75% de niveles de endeudamiento... ...como marca la... ...la legislación ¿no?... ...entonces... ...esperamos que durante este año... ...tengamos el préstamo... ...que durante este mes de julio... ...lo formalizaremos... ...tenemos que licitar la redacción... ...y dirección de... ...de obra... ...y yo creo que para finales de este año... ...o inicios del año que viene... ...podríamos estar hablando del inicio de las obras de la residencia ¿no?... ...o sea que vais a ir con fondos propios... ...con fondos propios... ...va a ser un proyecto 100% financiado por el Ayuntamiento de Bornos. Leopoldo Pérez, representante de AIPRO... ...nos ha hablado sobre el estado del Parque de Angorrilla. ...en esta ocasión nos encontramos en... ...en el barrio de María Exiliadora... ...en el parque que hay entre Angorrilla... ...y la barriada Juan Carlos I... ...y estamos aquí porque bueno... ...nos han avisado... ...de una situación que consideramos totalmente injusta... ...totalmente lamentable ¿no?... ...y es el estado en el que se encuentra... ...el parque infantil... ...y todo el parque en general... ...de esta zona tan importante de nuestro pueblo ¿no?... ...hace ya más de un año... ...que este parque infantil... ...se encuentra en las condiciones que ustedes ven... ...hartas las familias de esta zona... ...de pedir ayuda... ...y de que arreglen este parque... ...para que los niños puedan pues bueno... ...usarlo como en cualquier otra zona... ...de nuestra localidad... ...pero lamentablemente se encuentran... ...la callada por respuesta... ...y como digo llevan más de un año... ...en estas condiciones... ...creemos que el alcalde debería de tomar ya... ...de una vez por todas cartas en el asunto... ...arreglar este parque... ...para que los niños... ...sobre todo ahora que están en vacaciones... ...que tienen mucho tiempo para jugar... ...y para reunirse con sus amigos... ...puedan utilizar ese parque infantil... ...como en cualquier otra parte como digo... ...de nuestra localidad... ...esperemos que... ...esta actuación... ...se desarrolle lo antes posible... ...y que de alguna manera... ...se atiendan las peticiones de la familia... ...ahora tenemos aquí a una representante de esa familia... ...que van a pedirle también al alcalde... ...que actúe lo antes posible. Eh... ...porque mira tenemos una situación ahora mismo... ...que los niños les gustan el parque... ...mira la situación que tenemos en el parque... ...ustedes dos están hiriendo... ...eh... ...lleva más de un año así... ...no se les hace nada... ...y por favor... ...señor alcalde... ...haga usted el favor... ...de a que le corresponda... ...que haga algo... ...porque es que los críos vienen... ...se hartan de llorar... ...las madres no tienen de llevarse los críos... ...y es un parque muy bonito... ...para que esté como está así... ...y un peligro para las vallas... ...porque los niños se montan por las vallas... ...y repesan... ...y se puedan hacer daño... ...así que por favor... ...a decir a alguien... ...se encarga de... ...de usar una manita... ...y que esto se regal pronto. Bien pues yo creo que ha quedado perfectamente claro... ...con la intervención de... ...de esta familia... ...la necesidad que hay en el barrio... ...de que se atiendan estas peticiones... ...pero ya no solamente... ...en este parque infantil... ...que también... ...eh... ...lógicamente como estamos viendo... ...hay que atenderlo lo antes posible... ...sino que también si nos vamos... ...al parque de Modesto Gómez... ...pues la verdad que es lamentable... ...el estado en el que se encuentra... ...un parque nuevo... ...un parque que hicimos en nuestra etapa de gobierno... ...con un suelo nuevo... ...que quedó precioso... ...y sin embargo hay una cantidad de boquetes... ...que parece... ...pues aquello... ...la superficie de la luna... ...de tantos huecos... ...y de tantos boquetes... ...como hay en el suelo de ese parque infantil... ...con el peligro consiguiente... ...también para los niños... ...que acuden a ese parque... ...en definitiva... ...pedimos al señor alcalde... ...que atienda las necesidades del Barrio Bajo... ...que lo tiene muy abandonado... ...que en estos seis años... ...ha habido muy poquitas actuaciones... ...en el barrio... ...que no se le ve por el barrio... ...y que de alguna manera... ...esta zona tan importante de nuestro pueblo... ...pues sea también atendida... ...por quien le corresponde... ...que es nuestro ayuntamiento... ...y el señor alcalde. Por otra parte... ...Leopoldo Pérez... ...nos ha informado también... ...sobre la actualidad... ...del pleno celebrado anteriormente... ...en el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. En otro orden de cosas... ...vamos a hablar de... ...un par de puntos... ...del último pleno celebrado... ...el pasado lunes... ...fue de manera telemática... ...primeramente nos convocaron... ...de manera presencial... ...en el Centro de Emprendedores... ...pero a última hora... ...pues cambiaron... ...por distintos motivos... ...el pleno que fuese telemáticamente... ...sobre todo dos puntos... ...que consideramos de interés... ...que son los que vamos a tratar... ...en primero de ellos... ...un nuevo levantamiento de reparo... ...y ya son con este levantamiento de reparo... ...más de 40... ...los levantamientos de reparo... ...que se vienen efectuando... ...por este equipo de gobierno... ...una práctica... ...que práctica... ...que es lo que están acostumbrados... ...que es la manera que tienen de gobernar... ...y que creemos que no es la más adecuada... ...para llevar adelante nuestro Ayuntamiento... ...en esta ocasión... ...más de 5 millones de euros... ...más de 5 millones de euros... ...para pagar las nóminas... ...de aquí a diciembre... ...antes hacían reparos... ...levantamientos de reparo de una nómina... ...al mes siguiente de otra... ...pero ahora ya no... ...de aquí a diciembre... ...más de 5 millones de euros... ...la verdad es que... ...esto significa... ...que no hay dinero ya... ...para pagar las nóminas... ...han tenido que cogerlo... ...del presupuesto del año que viene... ...más de 6 millones de euros... ...que se han comido ya... ...del presupuesto del año que viene... ...porque son 5 millones y pico... ...de este levantamiento... ...más 800.000 de otro que hubo hace poco... ...en total más de 6 millones... ...que llevamos ya gastado... ...del presupuesto del año que viene... ...y además lo más grave es que... ...no hacen caso de las recomendaciones... ...que hace el señor interventor por escrito... ...le está diciendo claramente... ...que no se pueden hacer las cosas de esta manera... ...que no se puede contratar... ...como se está contratando... ...poniendo en peligro... ...las nóminas de los trabajadores municipales... ...y luego nos echarán a nosotros la culpa... ...de que... ...si no se levantan los reparos... ...no queremos que se paguen las nóminas... ...nada más lejos de la realidad... ...lo único que denunciamos... ...es la manera de gobernar que tiene este alcalde... ...que no se puede gobernar de esta manera... ...como he dicho antes ya son más de 40 reparos... ...y la única manera de romper con esta situación... ...porque no se ha visto nunca... ...tantas situaciones de este tipo... ...es la elaboración de un presupuesto... ...que es lo que estamos hartos de decirle... ...cualquier gobierno cuando llega a gobernar... ...cuando entra en el ayuntamiento... ...lo primero que hace es elaborar unos presupuestos... ...que son unos presupuestos suyos... ...los presupuestos que demuestran... ...la forma de actuar de ese equipo de gobierno nuevo... ...sin embargo... ...este equipo de gobierno lleva seis años... ...con los presupuestos nuestros... ...que están prorrogados seis años... ...eso no se ha visto nunca... ...somos el único pueblo de España... ...con los presupuestos prorrogados durante seis años... ...y además... ...son unos presupuestos que no son ni suyos... ...son nuestros... ...que votaron ellos en contra... ...que decían que eran unos malos presupuestos... ...el caso era... ...engañar y mentir a la población... ...sin embargo... ...los están utilizando... ...hace seis años... ...tan malos no serían... ...pero creemos que son ellos... ...los que tienen que elaborar un presupuesto... ...para evitar... ...las situaciones... ...que se están... ...que se están produciendo... ...vamos a entrar en el libro Guinness de los récords... ...pueblo... ...con más... ...con seis años... ...con un presupuesto prorrogado... ...¿qué es lo que nos permitiría... ...el nuevo presupuesto... ...que tendría que estar encima de la mesa... ...cada año... ...por parte de este equipo de gobierno... ...bueno pues sencillamente... ...permitiría hacer inversiones... ...hacer inversiones en nuestro pueblo... ...que hacen falta muchas cosas en nuestro pueblo... ...como por ejemplo esto... ...como por ejemplo tantas cosas... ...como hacen falta... ...en cualquier zona de nuestra localidad... ...estos señores sencillamente... ...todo lo que se está haciendo en el pueblo... ...en este tiempo... ...se está haciendo... ...por otras administraciones... ...o lo está haciendo Diputación... ...o lo está haciendo la Junta... ...o lo está haciendo... ...el que sea... ...pero el Ayuntamiento... ...no está haciendo absolutamente nada... ...porque no puede... ...porque no tiene unos presupuestos... ...y al no tener presupuesto... ...no puede realizar inversiones... ...por el Profea... ...por el Invierte... ...es por donde se están haciendo las cosas... ...la piscina... ...se está haciendo por el Invierte... ...la calle Muchos Vázquez... ...se está haciendo por el Profea... ...o sea que el Ayuntamiento... ...no está invirtiendo... ...el dinero de los arcenses... ...en ningún momento... ...en mejorar... ...la infraestructura... ...de nuestra localidad... ...¿no?... ...también se podría contratar correctamente... ...en definitiva se podría... ...bueno pues... ...cubrir las necesidades básicas de servicios... ...que tiene nuestro pueblo... ...pero sin embargo... ...este alcalde... ...pues bueno... ...está muy cómodo... ...gobernando de esta manera... ...con la mayoría absoluta que tiene... ...que es lo peor que ha podido ocurrir... ...eh... ...que estos señores hagan lo que les da la gana... ...sin contar con la oposición... ...sin contar con el pueblo... ...y sencillamente... ...haciendo y deshaciendo... ...a su antojo. Y ahora vamos a hablar... ...del COVID en la Sierra de Cádiz... ...la Junta informa de 12 nuevos casos de COVID... ...en la Sierra de Cádiz... ...tres en Arcos de la Frontera... ...dos en Ubrique y Prado del Rey... ...y uno en Alcalá del Valle... ...Bornos, El Bosque... ...Olvera... ...y Setenil de las Bodegas... ...la tasa media de incidencia en la sierra... ...se sitúa... ...en 232,8... ...y ahora damos paso al tiempo... ...de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Jueves de sol y calor... ...salvo algunos chubascos en las montañas del norte... ...ya el viernes entra un frente por el noroeste. Este jueves el calor va a más... ...se pueden superar los 34 grados... ...en el interior sur y en el medio ebro... ...los 36 en el Guadalquivir... ...además tenemos un aviso amarillo... ...por máximas superiores a los 36 grados... ...en la mancha albaceteña. El viernes las temperaturas suben en buena parte del país... ...salvo en el noroeste... ...un ascenso que además será notable... ...en medianías de Canarias. Tendremos avisos amarillos... ...por máximas superiores a los 38 grados... ...en Córdoba, Granada y Jaén... ...los 37 en Zaragoza y en Albacete... ...los 36 en Madrid... ...y en el interior de Valencia. Y en el Meteosar tenemos cielos poco nubosos... ...o prácticamente despejados... ...salvo algo de nubosidad en el norte... ...y algunas nubes altas avanzando... ...por el noreste. Y en el mapa de superficie podemos ver... ...cómo el anticiclón mantiene la estabilidad... ...aunque el viernes un frente poco activo... ...entrará por Galicia. El jueves por la tarde como decíamos... ...cielos poco nubosos... ...con algunas nubes de evolución... ...en la cordillera Cantábrica... ...la Ibérica y los Pirineos... ...que pueden dejar algún chubasco... ...o tormenta en el Pirineo más oriental. Calima alta en Melilla... ...y en las Islas Canarias más orientales... ...aquí en el archipiélago... ...los alicios soplarán con fuerza. En cuanto a las máximas... ...21 grados en Santander... ...37 en Córdoba. El viernes por la mañana... ...cielos poco nubosos... ...salvo en el extremo noroeste... ...con nubosidad... ...y algunas precipitaciones débiles en Galicia... ...intervalos de nubes en el resto del norte. Y ya el viernes por la tarde... ...las lluvias en Galicia... ...se extenderán al resto... ...del Cantábrico Occidental... ...y también al extremo noroeste de Castilla y León... ...además se irá formando... ...nubosidad de evolución en el noreste... ...que puede dejar algún chubasco... ...tormenta en el Pirineo más oriental. El viernes las máximas... ...superarán los 34 grados... ...en el interior sur y el medio ebro... ...los 36 en el Guadalquivir... ...y al sábado... ...bajarán las temperaturas... ...en buena parte del país... ...salvo en el Mediterráneo... ...con calor intenso y viento terral. Esto es todo... ...si desean más información... ...pueden consultar nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy... ...nos vemos mañana... ...aquí, en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!